Y a partir de aquí todo es... Tío, basta, tranquilo, tranquilo, nada, ya está llorando, ya está llorando, ahora cualquiera lo aguanta, ahora cualquiera lo aguanta, tío, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que le has cagao, que le has cagao, ya está, que le has cagao hablando en el juicio, tío, que no tenías que haber entrado ni como testigo, ni la grabación, ni nada, que le has cagao, que tu declaración es la niobiana Microsoft, que le has cagao con las exclusividades, tío, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, ya va a estar llorando ahí toda la puñetera noche, ¿qué hacemos con este? Pero bueno, señores y señores, la FTC ha sido derrotada una vez más, para no perder las viejas costumbres en los tribunales, si parece ser que Microsoft ya tendría vía libre para cerrar la compra siempre y cuando quisieran y siempre y cuando se saltasen Reino Unido. Sobre esto vamos a hablar en un vídeo express de esta tarde y luego lo comentaremos en profundidad durante un directo. Así que pónganse cómodos, Jim para de llorar y vamos allá, ¡vamos al lío! Buenas, y parece ser que ya está todo listo después del gatillazo que tuvimos durante el día de ayer, donde esperábamos la decisión de la jueza, la cual pues ha tomado un tiempo y ha tomado la mejor decisión. Bueno, Microsoft dentro de unos días ya podría cerrar el acuerdo de Activision Bizarre. Ahora os cuento por qué dentro de unos días. No lo va a cerrar esta tarde, al menos según lo que dice la propia estancia, es algo que tendría que esperar por lo menos tres días, pero parece ser que no ha encontrado las suficientes pruebas de todo lo acontecido después de todas estas audiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos días. La jueza ha comunicado que ha tenido pues una sesión probatoria de entre unos cinco días más o menos, cuatro o cinco días para ver si todo esto llevaba alguna parte tal y como decía la FTC. Pero sin embargo, la conclusión de la jueza ha sido básicamente, oigan, ustedes no han presentado pruebas suficientes, no le podemos dar esa orden preliminar, no podemos bloquear la adquisición, así que Microsoft ya sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. Concretamente, la jueza en su comunicado nos dice lo siguiente. Después de considerar los voluminosos escritos de las partes antes y después de la audiencia, y después de haber celebrado una audiencia probatoria de cinco días, el tribunal niega la moción de interdicto preliminar, lo que es la orden de restricción temporal que tantas veces hemos hablado en este canal. De acuerdo, es decir, la FTC al fin y al cabo lo que buscaba era que Microsoft no pudiese cerrar simplemente pues a propia decisión. Es decir, la FTC lo que quería era retrasar esto lo máximo posible en base pues a un agotamiento, en base pues a un abandono de lo que es el acuerdo, teniendo en cuenta que hay muchos problemas en otros países de lo que vamos a hablar también a continuación. Vale, pero eso por una parte, es decir, el tribunal ha negado esto y luego dice que la FTC no ha demostrado absolutamente nada. La FTC al fin y al cabo tenía que demostrar que existía una teoría del daño sostenible y finalmente pues eso no ha podido ser así. Algo que desde luego no me extraña. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hemos visto de la FTC durante los últimos días es mencionar demasiado a Sony, a Sony, a Sony, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty y Call of Duty. Y para mí fue un enfoque absolutamente terrible, fue un enfoque absolutamente escandaloso, fue un enfoque que parecía más que estaban intentando defender a una compañía multimillonaria de otro país a simplemente estar mirando por los negocios y por supuesto por los jugadores de todo el mundo. De hecho la propia jueza, a lo largo de dichas, vamos a decir, exposiciones, tuvo que recalcarle varias veces que esto no se trataba de Sony, que se trataba de los jugadores, que se trataba de los consumidores. Y finalmente pues la FTC no ha podido demostrar absolutamente nada de eso. La otra cuestión es que dentro de esta comunicación final también han dicho que todo esto se podría cerrar a partir del próximo viernes, salvo que el tribunal de apelaciones decida en este caso bloquear la compra. Algo que de momento es bastante más que improbable, visto lo visto. A ver, un poco hablando en cristiano y resumiendo. En principio, fuera cual fuera la decisión y fuera cuando fuese el día que saliese, al fin y al cabo tenías luego cinco días para presentar una apelación en que en este caso dicho tribunal te bloquease o digamos le diese vía libre a Microsoft para que hiciera lo que le diera la gana. Vale, en este caso lo que ha dicho la jueza es no, cinco días no, a partir del próximo viernes haced un poco vosotros lo que os dé la gana. Con lo cual Microsoft aquí tiene todavía incluso mucho más margen de maniobra, porque recordad que el acuerdo entre Microsoft y Activision estaba pues en torno al día 18 o día 19. Eso era un poco la finalización del acuerdo antes de que se tuviesen que pagar las correspondientes multas. No sabemos si en este caso el acuerdo va a ser prolongado de alguna de las maneras para digamos ver el escenario futuro que es también de lo que vamos a pasar a hablar a continuación. Lo que le queda a la FTC básicamente es intentar apelar y si no le concede la apelación, que no es lo habitual en estos casos, el próximo viernes Microsoft tiene la última palabra. La FTC es incluso bastante probable, bastante probable que se retire. Que la FTC no siga adelante con el proceso que tenía durante el próximo mes de agosto, porque al fin y al cabo ya se está viendo venir que aquí no le van a dar la razón por ninguna parte. Ya es cuestión de hasta qué punto este organismo tan frívolo, al menos por lo visto en los últimos tiempos, quiere seguir tirando el dinero de los contribuyentes. La cuestión es qué hace a partir de aquí Microsoft, cuál es el plan. En este caso mi opinión al respecto de este tema en vista precisamente de la actitud que han tenido durante las últimas semanas es si tú has forzado esta situación, si tú has forzado machacar a la FTC una vez más, que había por ahí alguno que estaba diciendo que la FTC había paralizado un montón de acuerdos, no sé que no sé cuántos, sí, en otra época. Pues aquí Microsoft está por verse si se ha tirado un farol o no, porque yo entiendo que si has montado todo esto es para cerrar la compra, es porque realmente tienes alguna fórmula para saltarte a aquellos países donde no se ha aprobado esta adquisición, que hasta la fecha tienes una denegada que ha sido la de Reino Unido y luego tienes otras que al fin y al cabo yo creo que se la están rascando a dos manos, como por ejemplo Nueva Zelanda, ¿vale? Aunque digamos que esos son territorios menores, son territorios donde incluso aunque lo denegasen no sería tampoco ninguna clase de problema. Aunque tenemos últimas informaciones donde se dice que en Nueva Zelanda, Australia, tal, hay como mayoría que está, digamos, a favor del acuerdo, pero había una carta que también estaba en contra de la adquisición. Ya veremos en qué quedó todo eso, lo comentaremos en próximos vídeos si es que hay nuevas informaciones. Ahora mismo la bolsa está disparada, ahora mismo las acciones de Activision Blizzard se van a poner muy, muy bonitas, ojito con todo esto. Pero la cuestión es esa, Microsoft, ¿qué elegirá hacer con Reino Unido? Se lo saltará, pagará multas, aquí donde entra la especulación e iros dejándolo en la caja de comentarios. Pues ahora precisamente, y teniendo en cuenta que lo más probable es que el Tribunal de Apelaciones no le dé la razón a la FTC y no bloquee a su vez el acuerdo, como suele suceder en la mayoría de las veces, y más teniendo en cuenta que la FTC, si no ha podido hacer nada a lo largo de dos semanas, menos va a poder hacer en tres días. Pero partiendo de esa base, partiendo de que el próximo viernes no haya ninguna clase de problema. En este caso, nos encontramos con las circunstancias de Reino Unido. ¿Qué hace Microsoft con Reino Unido? Una de las posibilidades de la que más se está hablando en los últimos días es que haya una prolongación del acuerdo. Un acuerdo que en este caso se extienda para ver un poco qué es lo que sucede en el Tribunal del CAD y en esa apelación que digamos puede ser un poco enrevesada, pero que Microsoft relativamente tiene de cara. Va a ser un proceso difícil y sobre todo es importante saber si el propio tribunal puede denegarle alguna de las objeciones que han hecho sobre el tema de la nube, con lo cual Microsoft lo tendría mucho más fácil. Digamos, las opciones más rocambolescas para empezar a ejecutar ya el acuerdo serían básicamente, por un lado, pagar multas, por un lado, sencillamente ejercer lo que es la compra, es decir, ya empezar a ejecutar todo lo que es la unión entre Activision y Microsoft y en este caso pues encontrarnos con la circunstancia de que tengan que estar pagando multas hasta que termine ese proceso o incluso de manera indefinida. Pero claro, sería por una parte ganarte muchos enemigos a nivel político, ya veremos qué sucede con eso. Otra de las opciones que también se ha comentado es que Microsoft saque a Activision, no Microsoft, sino simplemente a la propia Activision de Reino Unido, que de alguna manera la distribución sea externa, que Activision no ejecute desde dentro del país, aunque posiblemente eso sea un follón bastante grande. Todo se ha dicho, sería un follón la verdad, que no sé cómo acabarían llevando a cabo, sobre todo porque hay muchos trabajadores, muchos empleos, mucha infraestructura y vamos a ver cómo lo gestionan. Pero bueno, digamos que eso es lo que hay, ¿vale? Concretamente, Microsoft ha emitido un comunicado también en los últimos minutos donde se nos dice lo siguiente, si bien en última instancia no estamos de acuerdo con las preocupaciones de la CMA, estamos considerando cómo se podría modificar la transacción para abordar esas preocupaciones de una manera que sean aceptables para la CMA, para lo que es el organismo regulador de Reino Unido. Aquí, según este mensaje, parece que quieren seguir un poco por esa vía diplomática, ¿vale? No estamos de acuerdo con vosotros, pero vamos a intentar hacer algo para que ustedes estén un poco cómodos con esta situación. O sea, Microsoft, el mensaje que está dejando es seguimos adelante y lo vamos a intentar por las buenas. Ya veremos lo que sucede al fin y al cabo porque han tenido un discurso mucho más agresivo en las últimas semanas, en los últimos meses, que al principio, que por lo menos estaban diciendo que, oye, esto más o menos bien, espero que no se aprueben porque si no el acuerdo se cae, no sé qué, no sé cuánto, pero al final Microsoft ha empezado a sacar un poco los dientes. Particularmente aquí, yo no sé si lo que le están diciendo a la CMA es que vamos a proponer alguna otra fórmula para que dentro de vuestro país no haya ninguna clase de problema adicional, porque al fin y al cabo es que en todo el mundo solamente la CMA está en contra. Obviamente, eso era importante hace unos meses, sobre todo, porque el acuerdo firmado entre Microsoft y Activision, no lo digo yo, lo decía, el propio acuerdo pretendía que principalmente sí o sí se tenía que cerrar y aprobar el acuerdo en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido y en China. Eso eran líneas rojas. Lo vimos aquí en el canal, documentación puesta en pantalla incluso, y eso pues al fin y al cabo es un poco lo que podía generar alguna clase de cuestionamiento, dudas sobre si esta compra iba a seguir adelante o no. Pero Microsoft parece que en los últimos tiempos ha enseñado un poco los dientes y ha dicho, oye, que esto nos lo tenemos que llevar por delante, no podemos perder este caso. La FTC ahora mismo ha sido tumbada. Queda Reino Unido. ¿Cuál será la solución para dicho país? En este caso yo espero que la CMA, viéndose debilitada, viéndose que en Europa han aprobado concesiones de nube, en Estados Unidos se han comido los mocos, en China, aprobado, en todos los países del mundo, aprobado, sin concesiones. Y ahora la CMA pues es un poco la que prácticamente tiene las miradas de todo el mundo puestas sobre ellas. Obviamente aquí la presión va a servir seguramente, pero vamos a ver hasta qué punto se acaban llevando el orgullo hasta el final con este caso. Igualmente, la papeleta la tiene Microsoft encima de la mesa. Vas a hacer la de saltarte Reino Unido, de verdad que sería, después de la prepotencia que han mantenido esta gente, sería absolutamente maravilloso. Pero ya veremos en los próximos días cuál es el plan a seguir y cuáles son las declaraciones que van dejando con respecto a este asunto. Pero, si ha habido un momento en el que la compra ha estado cerca, es precisamente justo en el que estamos ahora. Mucho ojo, que se vienen días muy chulos. Y no menos importante, tenemos declaraciones del propio Phil Spencer. Aquí está nuestro padre, que en este caso nos dice lo siguiente. Estamos agradecidos con el tribunal por decidir rápidamente a nuestro favor. La evidencia mostró que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para la industria y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola y los servicios de suscripción múltiples de juego en la nube no reflejan las realidades del mercado de juegos. En este caso, continúa diciendo que desde que anunciamos este acuerdo por primera vez, nuestro compromiso de llevar más juegos a más personas en más dispositivos no ha hecho más que crecer. Hemos firmado varios acuerdos para hacer que los juegos de Activision Blizzard, los juegos propios de Xbox y Game Pass, estén disponibles para más jugadores de los que están hoy. Sabemos que los jugadores de todo el mundo han estado observando este caso de cerca y estoy orgulloso de nuestros esfuerzos para ampliar el acceso y las opciones de los jugadores a lo largo de este viaje. Fin. Eso lo pone al final del comunicado. Y señores, pese a que a algunos no les guste oírlo, hoy gana el gaming. Y si se cierra este acuerdo, va a ganar absolutamente todo el mundo. Sabemos, pero qué dicen, no sé qué, no sé cuánto. Perspectiva sobre lo que está sucediendo ahora mismo. En la actualidad, Activision Blizzard es una empresa que, por ejemplo, no quiere meter sus videojuegos en suscripciones y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Más allá de lo que te regalen con algunas muy concretas. En este caso, entras con Microsoft. Y no solamente es que ya tienes la posibilidad de entrar en suscripciones de Game Pass o incluso PlayStation Plus, siempre y cuando Sony, en este caso, ¡acoquina un poquito! Que después de dar tanto por saco, encima lo quieren gratis. No, por supuesto que no. Pero particularmente, ya se gana eso. Videojuegos de Activision puede entrar en esa suscripción. Tanto en una, como en otra, como en las que estén por venir en adelante. Pero la cosa no se queda solo ahí. Sino que bien sabéis que el futuro del juego en la nube es algo que está creciendo. Es algo a lo que vamos encaminados. Aunque ya veremos si acaba triunfando. Porque al fin y al cabo, Tari, como argumentaba la propia Microsoft, es un mercado que todavía está un poco en experimentación. Es un mercado que todavía no ha terminado de explotar. Es un mercado que de momento está en pruebas. Hay muchos países del mundo donde no llega todavía el juego en la nube. Con lo cual, yo creo que paralizar una compra por el tema de la nube me parece demasiado frívolo. Si es que el propio Gene Ryan declaró en juicio que la nube no es un mercado externo al de las consolas. Que se engloba como algo dentro de lo mismo. Gene Ryan dijo eso en juicio. Gracias. Desde luego, ha sido por supuesto una parte muy importante de la defensa de Microsoft. Pero, particularmente aquí nos encontramos con la situación de que a través de GeForce Now y de otros servicios de la competencia, donde no estaban esos videojuegos, van a poder llegar los de Activision y los de la propia Xbox, que es un compromiso al fin y al cabo que lleva ya mucho tiempo encima de la mesa. Claro. La cuestión es, ¿es que van a hacer exclusivos? A mí durante mucho tiempo, durante mucho tiempo me han dicho que Xbox no tenía exclusivos. Por eso que sus juegos salen, sí, en las consolas, salen también en PC y se pueden jugar incluso en las cafeteras a través de la nube. Con lo cual, no, no son exclusivos. No hay ninguna clase de problema con ello. De hecho, el problema es precisamente todas aquellas compañías que a lo largo de este tiempo han podido firmar el acuerdo y no les ha dado la gana. No han querido colaborar en toda esta situación, han intentado zancadillarla de todas las maneras posibles y obviamente, pues, son precisamente sus jugadores los que están perdiendo. Porque al fin y al cabo están diciendo no a un acuerdo que realmente beneficia a los jugadores. Más allá de dos o tres juegos que no saldrán en la consola favorita de algunos. Porque obviamente, sí, Microsoft hará alguna clase de exclusividad de su ecosistema. Pero lo más potente, lo más trascendente, eso seguirá en todas las plataformas. Por supuesto, y no menos importante que todo eso, a la gente se le olvida que dentro de Activision se estaba viviendo un absoluto infierno. Un infierno que en este caso, bien sabéis, que afectaba a todos los trabajadores que vivían pues en unas condiciones que no eran las mejores del mundo, precisamente. Escándalo tras escándalo, aquí declaraciones por aquí y por allá, espantada de trabajadores, gente que se quedaba en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, amén de la sindicalización que Microsoft ha puesto encima de la mesa como algo a lo que no va a poner ninguna clase de problema. A diferencia de Bobby Kotick y compañía, Microsoft sí dejará que los trabajadores tengan alguna clase de representación para mejorar sus condiciones. Esto seguramente a los de la elite del gaming no les haga demasiada gracia. A ellos les importa muy poco esta clase de cosas y al fin y al cabo solo están pendientes de gritar monopolio, monopolio, monopolio. Pero bueno, esto es sencillamente lo que hay y en las próximas horas nos tenemos que ver de nuevo para comentar todo esto mucho más en profundidad. ¡Monopolio! No podía cerrar sin dejaros vuestro grito de guerra favorito, el cual os invito a que dejéis también en la caja de comentarios que esta noche seguramente hagamos un directo, como digo, para explayarnos en profundidad sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que se puede revelar en las próximas horas. Caja de comentarios os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo!